¿Qué onda? Oye, pueden poner su... Aunque sea su VTuber, porfa. Uy, tengo el outfit de hoy. ¿Qué color quieres de fondo? Eh... Pues está bien negro, ¿eh? Eso se ve de la vega. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿O qué? A ver, primero, ¿por qué preguntas y vas a enojarte? Eh, a ver una pelea de VTubers. Baby, ¿tú no puedes alzar las manos? No. ¡Tú mames en mis cookies! Ok, chavales. Pues ya más o menos les expliqué la dinámica, pero las voy a explicar de nuevo para que entiendan, ¿vale? En los siguientes minutos van a entrar 10 personas a la llamada, los suscriptores del canal. Uno de ellos sabe hablar perfectamente inglés. Ustedes tienen que encontrar cuál de esos 10 es esa persona, basado en diferentes cosas. Lo primero que van a hacer, en la primera ronda al menos, va a ser su foto de perfil. Después van a cambiar... Ahorita van a entrar con números, del 1 al 10. Después van a cambiar ese número a su primer nombre, después a su apellido. Después van a prender cámara sin hablar. Después van a poder decir algo, una sola palabra. Y después van a poder decir la oración que ustedes quieran. Y después, poquito a poquito vamos avanzando, hasta que ustedes decidan que, bueno, ya tienen a la persona y es el impostor, ¿vale? Sé que las primeras rondas son un poco troll, pero pues es la idea, es como que, pues... A ver, hay menos chance, ¿no? Y tienen que estar de acuerdo los tres, ¿eh? Para eliminar a uno. Ah, ¿cuál? Sí, para eliminar a uno. Sí, sí, sí. ¿Tú no puedes sacar a los tres? Claro. Sí, no, no. Yo no cuento. Yo soy el host. Usted habla perfectamente inglés. Bueno, my name. Soy yo. Lo dije. Yo soy el impostor. Todo este tiempo. Ok, chicos, pueden ir entrando. Pueden ir entrando. No prendan su cámara. No hablen. Solo quédense tal cual. Ok. Estamos del 1 al 10, básicamente, ¿vale? Entonces hay 10 personas aquí. Basado solamente en su foto de perfil. Yo sé que estás troll, yo sé que estás troll, yo sé que estás troll. Yo sé, pero... El chango se regaló, padrino. A ver, una cosa sí les voy a decir, y según yo, si lo respetaron, ninguno se cambió la foto de perfil anteriormente. Son las fotos de perfiles que usan siempre. Vale, vale, culeros, ¿eh? ¿Qué le pasa al del número 10? ¿Por qué usaba eso todos los días? Perdón. Qué puta. ¿Quieren votar por alguien ya? ¿Están de acuerdo en alguien? ¿Quieren pensarlo? ¿Quieren ver las fotos? No, no, no. Ocupo, ocupo ver más. Es que yo creo que puede ser el 10. Es del chango. Mira, yo tengo una buena teoría. ¿Ok? Pienso que el número 8 tiene una foto muy default. Y en Estados Unidos usan mucho Discord. Entonces es la típica foto que dices, ¡ay, la chingada! Y la pones. La gente que usa mucho Discord en Estados Unidos cuida mucho su foto de perfil. Y se ponen cosas así exóticas, como un kilo a mexicano, por ejemplo. Pero te recuerdo una cosa. Esta persona, ok, solamente para que quede claro, esta persona no necesariamente vive en Estados Unidos. Simplemente habla inglés. Ah, solo habla perfectamente inglés. Sí, claro. Habla inglés muy bien. ¡Ya cuatude! Yo creo que es el 6 o el 10. Yo creo que es el 7, el que sabe hablar inglés. No mames, que vamos a sacar uno sin siquiera... No, no, a ver. Aquí saquen al que no es, ¿eh? Al que no es. El chango. Mira, ni de pedo... Saquen a uno de los que no es. Tienen que eliminarse. Como así, porque el chango no es. El chango, ni el que tiene la foto del güey este. El doblaje de ese personaje en español es donde rifan. Uh, esa es buena teoría. Es true. Para sacar a ese... Oye, Ed, pero sí pensaste en que podemos sacar al mero bueno en la primera y va a la idea. Claro, pues sí, pero esa es la idea, que pues no... Ok, ok. Pues a quién sacamos. Entonces, saquemos el 4, el 4. Los mods sí saben quién es, ¿verdad? Mods. Pero, güey, nada. De que nadie sabe, ¿no? Ni los mods saben. Eh, entonces, ¿están de acuerdo todos que van a sacar al 4? Sí, yo voto por el 4. Yo también. ¿Barca? Híjole, mano. Ok. Oye, pero pregunta. ¿Cuando lo saquemos podemos escucharlo hablar? Porque ya está afuera, ¿no? No, no, a ver, eso... No, 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 no. Ok, no, no. Nos quedaremos con la duda. Muy pobrecito, güey. Ok, amigo, un gusto. Gracias por venir. A ver, después les doy chance a todos para que vengan y saluden si quieren algo, ¿vale? Para que no se queden sin mínimo saludar. Pero bueno, te voy a desconectar. Número 4, adiós. Ahora, escuchen. Pueden ponerse su nombre. Solamente su nombre, no su apellido. Solamente su nombre en vez del número. Nombre IRL, no se le van a poner... Claro, un nombre IRL. Oh, ¿quieren que lo hagamos por nombre de videojuego? No, yo creo... Bueno, no sé. Es que no sé qué está más delatador. El nickname o el... Yo creo que el nombre real primero y luego... Ok, vale, vale, vale. Nombre real, nombre real primero. Sí, nombre real. Pónganse su... No se vale mentir, culero, ¿eh? Sí, pónganse el número bien. O sea, su nombre real bien. Ok, aquí está Rodrigo, ¿eh? El de Spiderman se llama Rodrigo. Ya, Rodrigo, fuera. Está Eduardo, está Sebastián, está Christopher. ¡Tinga, tu madre! No, pero no tiene S, F con F, no con PH. No, pero a lo mejor... A lo mejor lo escribió... Max, está Max. Gerald con J, ¿eh? Ok, ese es interesante. Gerald está exótico. Ese, güey, o es de Super Estados Unidos o de República Dominicana. No hay punto medio. ¿Qué le pasa? Es que ahí hay nombre... El menos prejuicioso, ¿eh? Por el puro nombre. O sea, digo, porque allá le ponen nombres bien exóticos. De que pinche Washington y nombres así. Ay, ajá. No, hombre, yo creo que el Iván se va. Sí, Iván. Iván es muy... Sí, aquí recuerden que están sacando a los que no hablan, ¿vale? Los que no... Ah, mira, de aquí, mira, sacamos a Eduardo, Leo, Rodrigo... Y el 10, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas, pinche Tom Hanks? ¿Te llamas 10? Christian se llama. A Christian yo lo dejaría al final. Estaban a punto de sacarlo, ¿eh? Ah, no es cierto. Estaban diciendo que ese era por la foto, ¿verdad? Exacto, ¿no? Sí, ese es el gringo, ese es el gringo. Christian, Christopher, Eduardo, Iván, Vera, Leo, Max, Rodrigo y Sebastián. ¿A quién sacamos? ¿A quién quieren sacar? Al Iván. Al Iván. Al Iván. Sí, yo creo que a Iván. O siento, Iván. Mira, hasta eso, Sebastián me da más vice de que es el gringo. Porque... Ok, igual de... O sea, hay que descartarlos que estamos seguros que no. Aunque pueden... Pudieran haber tenido una escuela bien cabrona de inglés, ¿eh? Ahorita pinche... Ahorita llega pinche... Sí, a ver, recuerden eso. No tienen que ser gringo, no tienen que haber nacido acá ni nada. Simplemente... Solo tienen inglés perfecto. Ajá. Ah, es que al momento de que yo me imagino a alguien que habla fluido inglés, me imagino a un arrocío. Pero arrocío no es una persona que habla inglés perfecto tampoco. Es más, el ganador tiene que hacer la intro del Dead Perfecta, si no, no cuenta la de... No, my name is David... Esa. Oh. Ok, bueno. ¿A quién sacamos? Nef, vota. Yo voto por... Iván. Mi cúclis. Rodrigo, igual. Rodrigo está troll. Ah, pues yo soy aquí el pendejo. ¿Yo pa' qué, güey? Por Iván. Vale, Iván, un gusto, hermano. Adiós, Iván, lo siento. Ok, ahora pueden ponerse su apellido. ¡A la madre! Sebastián Valdivia. Rodrigo Muñoz. ¡Muñoz! Ah, este güey sí se quitó el nombre. Gerald Arauz. ¡Hermández! Ah, ese güey sí es caribeño. Me lo juego. Me la juego. No, pero Arauz, ponte tu nombre y apellido. Era Gerald, ¿no? Ah, Max Castañeda. Leo Gómez. Cristian Yuguin. No, ese es el gringo. La M, ese es el gringo. Eso es maya, dijo alguien en el hecho. Ok, entonces tenemos... Ah, falta Christopher solamente, ¿eh? ¡Hable, mi changuito! Moch, ¿se aseguraron que esta persona hable inglés perfectamente, verdad? ¿Te imaginas que no? Nadie habla inglés perfectamente. ¿Poste puta? Yo sigo... Ya, lo siento, Rodrigo, pero es que ya foto de Spider-Man. Rodrigo. Eñe en tu apellido, lo siento. Es Muñoz. Eñe en tu apellido, cabrón. Dile Eñe, chao. Digo, ojalá me caes el hocico y tengas el inglés más perfecto y me metes la madre en inglés. Oye, Pazca, ¿no tuviste ADN de Old Spice? Sí, ¿por qué? ¿Y tienes una madre de Little Scissors atrás? No. ¡Qué pendejo! No pasa nada, son de la misma, o sea, de raniza, pues. Así que todo. Ah, bueno. ¿Y sobre Felipe? Este vato se está haciendo bien pendejo, güey. Tú sabes los dos nombres. Seguro se apelló ya Johnson o algo así. Se respondió, dice, ok, bueno, pues es su apellido. Mira, yo tengo un apellido, un segundo apellido no común de apellido. Y puede que sí se llame Felipe, o sea, su apellido sea Felipe. O sea, ya estás te digo de que existen apellidos raros, pues. Pues, entonces, ¿a quién quieres sacar en esta ronda, chicos? A Muñoz. Lo dejo muy segura. Ok, entonces sacamos a Muñoz. Lo siento, Muñoz. Ok, vale. Adiós, Muñoz. Ok, en esta puede... Pero uno por uno, ¿ok, Mots? Desmuteenlos uno por uno. Y uno por uno puede solamente decir hola. Solamente esa palabra. Hola y ya. No, algo con R. Hola. Algo con R. No, 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 no. Esa para la siguiente está buena. Bueno, ya verán. Cristian, Yugin, ¿vas tú primero? Desmuteate. Solamente di hola, ¿vale? Solamente eso. Hola. Ok, ya te puedes mutir. Te puedes mutir. Cristopher Felipe, dale. Hasta el gringo más gringo sabe decir hola, mire. Estamos igual. Pues es que, a ver, es la idea que poco a poco también, cabrón. Es que diga hola, hola. Vas tú, Cristopher Felipe, ¿eh? Ahí está. Hola. Mutéate, 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 mutéate. La fingí mucho. Hola. Sí. No fijan, traten de hablar normal, ¿vale? Por favor. No, a ver, no, piensa que si fingen los vamos a sacar, entonces estarían perdiendo. Sería tonto. Claro, sí, es cierto. Ustedes también quieren ganar, chicos. Ustedes tienen 100 dólares que ganar. Sigue Eduardo Hernández. Hola. Sonó como un bot. Sí, sonó como un bot. Sí. Heral, ¿puedes hablar tú? Es como la voz de red. Hola. Leo Gómez, ¿puedes hablar tú? ¡Amigo, amigo! Sí, 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 sí. Leo Gómez. Hola. No, ma. Él les está saludando. Saludizo. Hola. 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 ¿Soy tu asistente de voz? De Max, Max. Vas tú. Hola. ¿Qué, Sebastián? Se fue tan bien. Uy, ¿por qué tienen todos voz de loquendo? A ver, Sebastián. Hola. Buena, buena, buena. Muchas gracias, chicos. Ok. Basado en sus olas. En solo su voz. En su ola. Ya me olvidé. ¿Qué quieres sacar? Yo diría que saquemos a la verga a Eduardo. No, el chango lo fingió muy duro. Hizo ola. Es que yo igual no lo sacaría. Puede ser peligroso al chango. Y si sacamos al castañeda, que también tiene ñ. A ver, ñ. Es que lo fingió. Ña killer. A ver. Mira, mira, yo te lo digo. Gerald me juega un huevo derecho que es del Caribe. Sí, 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 sí. Se escucha caribe. Qué ojo. No es por decir, ah, los del Caribe no saben inglés perfecto. Bueno, de hecho, los del Caribe hablan más inglés, ¿no? En teoría. Por eso digo, o sea, es peligroso sacarlo, entonces. Pero solamente tómenlo en cuenta. Ahí tenemos un posible buen hablador de inglés. Mira, si combinamos la foto de perfil de Max con su ola. Max, güey, trae. Y el micrófono. O sea, el Max es orgulloso mexa. El micrófono. Es otaku. Tenía micrófono humilde. Ajá. Tenía micrófono de gente. Sí, aparte es pobre. No, es cierto. A ver, mira. En general, los tres de abajo sonó bastante genérico su ola. Bueno. Decían que los olas no eran buena idea, ¿eh? Sí, sí, hay olas diferentes. O sea, sí, pero me refiero... O sea, hasta tú, el de... Güey, tú, no mames. Hola, hola. 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 No, no, no. ¿Halo? Bueno, ok. Opiniones en mi cookies. ¿A quién sacas? Yo al Castañeda. Castañeda, Castañeda. Está bien. Ok. Castañeda. Lo siento, hermano. A ver, anime. Ya está. Vale, perfecto. Castañeda sale, entonces. Ok, chicos. Es hora de prender la cámara. No sus micros, solamente la cámara. Los van a ver. No todos. De uno en uno. De uno en uno, es cierto, sí, sí. Y que lo prenda por unos segundos. Sí, prendela por unos cinco segundos. Yo te digo cuando ya y ahí la apagas, ¿vale? Primero Christopher. Primero Christopher. No, Christian Yungin primero. Ah, Christian, Christian, perdón. Nev, quiere ver al mono. Está huevado. Quiero ver al mono. Christian Yungin, vas tú primero con tu cámara, por favor. Se imagina de prender la cámara y aparece un mono. Otra vez, si no los deja ponerla primero, es porque tiene que salir, ¿vale? Pues ya la puso. Ok. ¿Por qué está tan seria? Tiene cara de estar haciendo medio. Ya, la puedes quitar, la puedes quitar. Ok. Perfecto. Anotado. Sí, hace mi win. Christopher, vas tú. Me está cargando muy... Vale, ya estás, Christopher, gracias. Porque si amé, güey. ¿Qué pasa? Ok. Estoy decepcionado. No eres un mono. Bye, bye. Sigamos. Yo hubiera dicho lo opuesto. Alguien ha dicho. Ah, no mames, eres un mono. ¿Qué pasa? Es broma, Christopher. Te quiero mucho ver. Gracias. Es más raro, es más raro. ¿Qué pedo? Oh. ¿Qué? ¿Ese es Eduardo? ¿Qué le... ¿Por qué se une? What the... ¿Qué pedo? ¿Qué suena de gado? What the fuck? What the fuck. ¿A ver, General? Oh, sí es. ¿Cómo que sí es? ¿Sí es qué? ¿Emi? ¿Emi? ¿Sí es qué? ¿Emi? ¿Emi, explícate tú si es? Por favor. Ok. Leo. ¿O turno? ¿Pasó, Leo? Este cabrón tiene que tener una melena. Uh. Pues, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó de vergas el león? Bueno, güey, me gustó, me gustó. Vale, sigue Sebastián. ¿Te imaginas que Sebastián yatra, güey? ¡Ey, bro! ¡Ey, la máscara, la máscara! ¡Quítala, quítala, quítala, quítala! No mames, vamos a ver quién es Spider-Man, amigos. Tiene una bandera de Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué es eso de la bandera? ¡Qué es eso de él! ¿Por qué vi una mesa atrás? ¡Ah, los misterios de la vida! ¿Y bien, chicos? ¿Ya los vieron un poco? Marca, ¿tienes algo que decir? A ver, está muy cabrón tener una bandera de Estados Unidos a la mano. Si no, fuiste un curso de inglés o vives en Estados Unidos. ¡Es cierto! Inteligente de parte de Sebastián. Verga, Sebastián, si eres tú eres un pendejo, ¿eh? O sea, troleaste. Sí, la neta. ¡Oh, oh, oh! ¡Es una fachada! No, a ver, en verdad es bueno porque está asegurando que lo pasemos a la siguiente ronda. Obviamente, también vivir en frontera puede asociar una... Sí. No, pero a ver, me refiero... O sea, está exótico. A ver, les voy a dar opción. Les voy a dar una opción aquí. ¿Pueden escoger a dos para volver a prender su cámara rápido? ¿Dos? Dos personas. Y ya se deciden entre ellos dos, ¿vale? Pero solamente dos. Yo voto uno que sea Eduardo para que lo recuerden bien. Y el otro a quien quieran. Mmm, yo estoy entre Eduardo y Leo. Ok, a ver, Eduardo, ¿puedes prender tu cámara tantito de nuevo? ¿Y Leo, tú también la puedes prender tantito? Que los vean a los dos. Ok, van a sacar a uno de ustedes. No hagan nada cuando... Si lo sacan, solamente váyanse, ¿vale? No hagan nada, porfa. Ay, yo digo... Yo digo que Eduardo. ¿Por qué, Nef, justifica tu respuesta? Ay, es que no sé. Era destacando de risa. Pero dos. Ok, chicos, ya pueden quitar su cámara. Suficientemente información. Y Leo tenía un bigote hecho comilero, ¿eh? ¿Qué tiene o qué? Yo le vi el póster de anime. Ya empezaban a criticar todo, cualquier cosa. Es un tipo prota, ¿no? Prota de serie inclusiva. Híjole, no sé. A ver, voto sus votos. Yo voto Eduardo. Yo voto a Leo. Ok, yo voto a Leo también. Lo siento, Leo. A Leo. Adiós, Leo. Nos vemos. Ok, ahora la siguiente ronda. Esa me la estoy inventando. Ya no creo que tengo algo planeado. Ya vimos. En esta ronda pensaba que estaría bien que ustedes les dijeran una oración para decir. La pueden decir... O sea, en cámara, obviamente. Lamenta el micrófono. Pero tiene que ser una oración, literal. Una oración y ya. Tengo una. Ok, ¿cuál? Tingo Picassonne. No. No, pero escríbela para que la lean tal cual como es. Y aquí ustedes, los que están participando, chicos, Christian, Christopher, la, 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 la. Este, pues, léanla como ustedes quieran. Si quieren poner otra voz, fingir, lo que quieran, adelante. O si no, pues también, o sea. Sí, se escucha muy fingida, pues ahí está. Ok, lo tengo. No se lea al revés, ¿o sí? Sí, va la por la puta cámara. Puta madre. No, sí se ve. No, ¿saben? ¿Se vea bien? Sí, sí, sí. Ok. Ok, vale, así déjalo. Christian, ¿lo puedes leer, por favor? Mi marca tiene cinco años. Hermano, esta clase es clave. Aquí va Christian, ¿eh? No, pero sin la cámara, 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 sin la cámara. Se estaba poniendo fino. Tendría las manos así re finas. Tengo Picassonne. Tengo Picassonne inerculo. Ok. Ok. Christian, mutate, por favor. Christopher, ¿vas? Tengo Picassonne inerculo. Low. Oh. No, Christopher. ¿Te quería dar, ¿no? Tengo Picassonne inerculo. Eh, ¿geral? No. Tengo Picassonne inerculo. Tengo Picassonne inerculo. Ok, voy a dar una nota que alguien, solamente una persona, dijo iner. Los demás dijeron iner, ¿ok? Pero... A lo mejor la forzó. A lo mejor la forzó. Y en la I sí suena así, como iPhone. No, iPhone. iPhone. Ok. Chicas. Voy, 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 lo estoy escribiendo. No, pero ¿qué vas a escribir? No. ¿Esta era la oración? Era una oración. Ah, yo pensé que una cada quien. Ah, no, 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 no. No, yo creo que con esa tenemos. Pues baje la gasolina esa mamá. ¡Madre, barca! Alvureamos a cinco personas. De aquí ya ganamos. Yo siento que el Christopher se equivocó. Sí, un poquito. Como que ese medio trabó. ¿Quién fue el que dijo? Ainer. Fue Eduardo. Eduardo. Ainer Cabal. Yo siento que está entre Eduardo o Gerald. No, yo creo que está entre Christopher y Eduardo. ¿Y tú ven mis cookies? Yo igual. Pienso lo mismo que en él. José Eduardo, si a todos incluimos a Eduardo. Lo siento a mi Eduardo. Eduardo, buenas noches. Ok. Lo siguiente sería que prendan cámara, digan hola, su nombre y su apellido. ¿En inglés? No, en español. Pero si todo sabe en español. ¿Tal vez? Es un buen punto. No. Como que tal vez te venda. Como que tal vez. No, mi me ve por un gringo. Mi me ve por un gringo. ¿En qué te va a ver el gringo? Me estaría de huevos que un cabrón llegara hasta aquí sin entender un carácter. A ver, ¿quieren que hagamos una oración en inglés? ¿Bien? Pero con cam. Así, a ver si se ve. Los trabalenguas para niños. La puedes dar tú si quieres el dedo. Es más, un trabalenguas difícil. A ver, todos pueden decir hello, my name is y su nombre, ¿no? Supongo. Sí, así, eso está bien. My name is. Ok, vale, vale. Me gusta esto, me gusta esto. My name is. ¿Qué edad? No, 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 no. Sí. Porque yo sé que quieres ver y no. No, le pude un niño. Ok, entonces, hello, my name is y tu nombre, ¿vale? Lo puedes decir. Mi name is. Sí, lo puedes decir en español o lo puedes decir como gringo. Mi name is. De que hello, my name is Christian o hello, my name is Christian. Entonces, prendan cámara y digan eso. Hello, my name is. Todos, todos. Mi nombre es. No me lo he pedido. A ver, ahí está. Ok, bien. Ok. Hola, my name is Christian. Ah, sí, no, ya está, ya está. Sí, se escucha. Hey, tiene un regulador. ¿Qué? Hola, no, 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 no. Ya, te están manipulando. Neptune y esos trapas. No, 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 es que tiene un chingo de... Sí, es mi Chris. Hello, my name is Chris, Christopher, whatever you want to call me. A la mierda. ¿Qué? ¿Geral? No era eso. era hello my name is y nombre, nada más. Está bien, nos quiere convencer. Hello my name is Gerald Arauz. Así es, mi Gerald. Tú siéntesis las discusiones, cabrón. Howdy, my name is Sebastian Valdivia. A la mierda que lo dijo a la vez en las... Qué pedo, Juan. Ok, a ver. Este güey rapeó, cabrón. Ok, ¿opiniones? Es que Sebastián no solo... Sí. Sí, mira, te voy a decir algo. Sebastián lo dijo muy rápido. Los que saben el inglés así muy cabrón lo dicen con mucha calma, creo yo. ¿Ah, sí? Creo que sería el revés, Raúl. Y me lo dijeron mis santos. Sí, no, lo que... No tenemos lo de que lo vuelvan a decir de que uno o dos veces. No, ya no, son cuatro. Los gringos no lo van bien rápido. Porque eran muchos más, son cuatro aquí. Híjole, no tienen ustedes alguna votación. Mira, o sea, yo estoy entre mi Sebas y mi Gerald. El Gerald nos guiñó el ojito. A vuelvo. Y eso que te... Está comprando a la jueza. Espera, estás diciendo que se salga, Barca. ¿Qué? ¿Gerald o Sebastián? Sí. No. Yo creo que es entre ellos. Es que te lo digo por experiencia. Cuando quieres hablar inglés bien y te da pena como que lo dices muy rápido. Bien soy yo. Nef, ¿tienes alguna opinión? No tengo opinión propia, Barca. ¡Halo madre! ¡Halo madre, padrino! Es que no sé. ¿Qué? Al Chile yo no le entendí ni el acento, ni qué dijo Sebastián. Por eso digo, o no sabes inglés tú, o no sabes él. Pero mi nombre es Sebastián, algo así, lo dijo así como muy rápido. No, pero sí dijo su apellido. Es que también su apellido está en el carro. Yo estoy entre que el que sabe hablar inglés es Christian o Gerald. Yo creo que es Christian. No, sí, yo estoy entre Christian y Christopher, de hecho. A ver, aunque es cierto que el Christopher le hizo la mamada. ¿A poco sí? Sí, sí. ¿A poco sí, Tilín? Chechango. A ver. ¿Podemos saber cuál es la próxima prueba? No, la próxima prueba no te lo voy a decir hasta que... Bueno, te la sabes. Quitemos algo. No me la sé, no me la sé. Ok, bueno, pues voten. A ver, Amy Cookies. No sé, yo creo que Sebastián, porque dijo Jero, man, y me dice Sebastián a Valdivia. Ok, tú un F. Y no dijo Jero. Dijo Jero. Lo siento, mi Sebastián, muy fe. Lo siento, papu. Adiós. Te veremos en el gulag, papu. Espero no haberme equivocado, Sebastián. Ok, ahora, chicos, solamente prenden su cámara, no prenden sus micros, ¿vale? La siguiente ronda va a ser lo siguiente. Tienen que decidir si se retiran escogiendo a alguno de los que ya salieron como el impostor por 5.000 bits o siguen jugando por 20.000 bits. O sea, si encuentran al impostor aquí todavía. Si el impostor está todavía aquí, crees que todavía está aquí 100%, sigues jugando y te puedes llevar los 20.000 bits cuando ganes. O por 5.000 bits retiras y escoge otro y si ese es el impostor al final, pues ganas esos 5.000 bits. O sea, que yo me puedo ir ahora y me llevo 5.000 bits. ¿Entre todos o por cabeza? Tampoco lo sabe. ¿Por cabeza? ¿Cómo divide 5.000 entre tres? Por cabeza, por cabeza, está bien. O sea, si nos vamos todos, todos nos ganamos 5.000. Yo me quedaría a nosotros. ¿Y si seguimos qué? Si seguimos, o sea, nos podemos ir y si está entre estos tres, 5.000. Cualquiera de ellos se puede ir por 5.000 bits, ¿vale? Ya. Pero tienes que escoger a otro y si ese otro gana, te lleva a 5.000. Si no, no. Ah, no. Ay, pues seguimos. Seguimos. Sí, seguimos, seguimos. Párenme su cámara, chicos. Párenme su cámara, porfa. Si tienes algún otro aparato donde puedas escribir algo, donde puedas escribir algo que se vea, ellos les van a decir una oración que es escribir de español a inglés, ¿vale? En cualquier lugar, papel o que sea, van a escribir una oración pequeña de unas, o sea, 5 palabras también. Barca, Nef y Emi, o sea, escogen una oración de español a inglés. La tienen que traducir, ¿vale? Lo más que puedan. Si no saben traducirla, pues inténtenlo. Ok, yo tengo una. Pero tampoco algo muy cabrón, o sea, algo simple. No, tú dila. O sea, algo como quiero agua o tráeme un sándwich, algo así, ¿sabes? Ay, no puede ser algo... Puede ser, me rindo ante ustedes. Me rindo ante ustedes. Sí, suena fino, fino, señores. Me rindo ante ustedes, chicos. Me rindo ante ustedes. Y yo ya sé quién se va a ir a la verga. Son ante... Ya trae ganas de que el mono se salga, ¿eh? No lo piden ser el mono, el mono, el mono. No fue el mono. No fue el mono. La cara del mono. Ey, ¿de quién es el mono? Coge la cara. A ver, te estás diciendo mono. No por tu físico, sino por tu foto de perfil. La nef diciendo, ya pon tu cámara, güey. Amigos, hay que tomar algo en cuenta. El mono es el único que tiene un shur. Ya estaba fijándome justo en eso. O el morro, sabe inglés perfecto y se ganó la vida. Oh, es traficante. A ver, ¿qué escribió? Mira, se está comunicando con nef. ¡Rasistada! ¡Es cierto! Bueno, a ver, ya va, ¿eh? ¿Puedo decir algo antes de que lo digan? ¿Qué? La única persona de aquí que se tomó un tiempo así como pensando y volteando hacia arriba fue Cristian. Yo también lo noté. Iba a decir lo mismo. Ok, está bien. A ver, chicos, a las tres pongan así el libreto donde se escribieron así para que lo vean. No les voy a dar mucho... Ojo que no les voy a dar mucho tiempo a analizar esto. Les voy a dar unos cinco segundos, ¿vale? Así que si quieres tú primero, Cristian. Ok. Ay, güey, mi gente. ¿Vas tú, Christopher? Ok, ¿vas tú, Gerard? Eso suena a dicho gringo. No, hombre. No es ninguno. Valimos más, güey. Ni uno puso la palabra surrender. Yo les digo cómo se dice propiamente... No, después les digo, después de que decidan, ¿vale? Yo creo que... Yo creo que Christopher... Propiamente cómo se dice es muy diferente, ¿vale? Ya nos dijiste. Sí, pero es muy diferente. Pues sí. De hecho, pues sí. Les dije, es una pista muy grande, pero pues es muy diferente. Igual, ahorita que lo pienso, la frase no era tan buena, porque hay diferentes formas de decirlo. Yo sé, pero justo me quería fijar en eso. O sea, alguien que sepa inglés muy bien lo diría, yo creo que de una forma más compleja que los demás. Sí, yo creo que... Yo creo que Gerard lo puso de una forma más chill. Sí, es cierto. Pero sí que los demás también cometieron errores, creo. Yo nada más voy a decir que Cristian se la pensó mucho al escribirlo. Bueno, chicos, tienen 10 segundos para decidir a quién van a sacar. A ver, emicookies. Yo creo que es Gerard, o sea, fuera Gerard. Yo creo que es Cristian. El pinche mono se salvó por el micro. Ok, marca. Tú ganarás, pero no saldrás libre de esta llamada, cabrón. No, sí, lo siento. Yo lo siento, Gerard. Tengo que ir contigo. Lo dijo de la manera más simple. Aunque fíjate que no se la rebuscó tanto. Ok, Gerard, pues nada, amigo. Nos vemos. Lo dijo de la manera más simple. Gracias por pasar. Vale. Te quiero, Gerard. Y ahora sí, ya, este, sin hablar ni nada, se quedan las cámaras. Dos, tres. Es que tomen en cuenta, o sea, Cristian, les juro que su casa se ve muy gringa. Sí, basado en el entorno, lo que quieran, vigilar. No, pero... Tienen... Tiene el ratito, tiene los brazos, no, no, no. Tiene la sombra. Pero piensa, mira, este güey tiene lentes, tiene una gorra, una gorra de marca. Escuchen, 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 escuchen. Les voy a dar dos minutos para analizar todo lo que puedan. Ellos pueden hacer lo que quieran, pueden hacer lo que quieran. Y tienen dos minutos para tratar de eliminar al último, ¿vale? Sacó un arma al Cristian, ¿no? El piso del Cristian es alfombrado. No sé qué pasa. Ajá, ajá. Es lo que yo dije. Eso es muy típico en Gringolandia. No, mames, el piso de alfombra, ese dato no es gringo, es pendejo, güey. Está bien cabrona de limpiar, güey. A ver, ojo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué marcaba los dólares? ¿Sí coleccionas dólares? Eso es muy... Este güey ya fue a Estados Unidos un chingo de besos. Si no es gringo, es narcotraficante. Recuerden, chicos, que el último de ustedes que quede, o sea, el que ellos escojan, gana 100 dólares sí o sí, ¿eh? Ey, qué por qué. ¡Qué malmilladora! Güey, con esa alfombra, huevo, tenías que terminar. Un minuto tienen, ¿eh? Un minuto. Ay, qué feo. Sí, 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 sí. Demuéstranos que son gringos. Mira, un escenario. No, es un... Es un sección amarillano, mames. Se va a tu supermesa. Sí, pero no. Ah, dice emergency. True, ¿eh? Emergency. Oh, yes, of course. ¿Pero se imaginan que este güey se pasó por lo que vieron? A ver, amigos, recuerden que pueden vivir donde sea. Ey, ey, ey. ¡Muestren los enchufes! ¡Muestren los enchufes! ¡Muestren los enchufes! ¿Por qué muestra una Raibond? No, pero no importa. Pueden vivir donde sea. Ah, pueden vivir donde sea. No importa. Solo de menos. Tiene que ser el mono. Güey, si tiene libros en inglés y no los sabe leer, es un mamador. Pero... Pero Cristian también tenía un... Sí, pero nomás uno. Pero solo tenía uno. Y aparte, él era como... Se ve como típico libro de inglés de tarea, ¿sabes? A ver, ¿qué es eso? No, cabrón, ¿dónde estábamos? Oh, Academy. Abajo decía que... Benito Juárez. Venga, tu madre, no sé. Chicago, Illinois. Ah, la verga es de Chicago. Chicos. Viejo. No me sienta tiempo. Ya puedo regresar a sus asientos. Al otro lo durmieron, verga. Con la play, mamón. Lo que me queda claro es que ninguno necesita el premio, ¿eh? Nomás digo. Ok, chavales, estamos listos. Sé que nunca diría esto, pero creo que el gringo es el chango. ¿Qué le pasa? ¿Cuál? ¿Cómo ves? Eh, aparte hizo esto y no esto, ¿eh? ¡Ojo! Yo también hago mucho eso. Ah, no, pero es broma. O sea, no sé que en inglés es como la hacía, así, así, ¿no? ¡Huevo! Bueno, chavales, ya tienen que tomar una decisión. Ya, ya escojan uno. El que, el que, el que se sale. El que habla inglés, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, ya escojan al que ya habla inglés, cien por ciento. El chango, el chango, el chango. No me decepciones, chango. Creo que, Christian, muchas gracias por venir, hermano. Vamos a ver qué nos dice aquí Christopher. Adiós, Christian, lo siento. Hubiera sacado un arma. Adiós. Oh, what? Eh, Christopher, ¿nos puedes revelar la verdad? ¿Me escucho? Sí, ya. A ver, en inglés, dilo. Es que no sé hablar inglés. No, es cierta, es cierta, no, sí sé hablar inglés, pero yo no soy el... Él no es. Él no es. Maldito mamador con dinero, maldito, maldito. No mames. Chango tenía que ser. ¿Puedes revelar quién es, pero que entre y hable? Sí, a ver, podemos meter al que sí es, Morts. ¡Es el número cuatro! No mames. Fue tu teoría de mierda. Güey, nunca jugamos con él, sí fue el primero. Oye, Cuantro, ¿puedes perder tu cámara y saludarnos mínimo? Hola, hola. ¿Qué onda? No mames. Oye, ¿qué sientes que fuiste el primero que eliminaron? Pues, la verdad, si te soy sincero, Eduardo fue el que me pasó la foto porque tenía algo relacionado a tu comunidad. Entonces, ¿me la cambió? No, pero es que Pinzón me dijo que no tenía que ver nada con Death, entonces, por eso fue que me la pasaron y me la cambié. A ver, habla inglés. What do you want me to say? Joder, ya con eso. O si quieres, puedo introducir a mí mismo. Es a ti. Ok. Ok, voy a decir una cosa. Creo... O sea, a ver, sí le sabe. O sea, no sé si no le sabe. Pero el inglés de Christopher me gustó mucho más, ¿eh? Ajá, a mí también. ¿Pues ganamos? A ver, habla un poquito de inglés, Christopher. What do you want me to say? ¡Bee! No, tiene los dos el acento. Olvídalo. Tiene los dos el acento. Bueno, pero igual, a ver, el impostor era el cuatro. O sea, como dijimos, era el cuatro, ¿vale? Entonces ya está. Y se dijo antes. Entonces no hay problema. Pero se cambió la foto. Pero pues se la cambió porque tenía otra foto que no se valía. Ah, tenía el escudo de nosotros. ¿Y qué tipo? Eso sí se había dejado. Que Pinzón me dijo que no podía. Solamente no se podía dejar fotos de perfil suyo. O sea, de que tu cara, pues, por ejemplo. Sí, yo también me la cambié porque tenía mi cara. El hijo de puta, el hijo de puta, se puso un chango. Nos la dejó botando y no la aprovechamos. No, pero ahí sí trolearon. A ver, en esa trolearon, pero igual no fue... A ver, ustedes también lo sacaron de una por una foto de Shrek. Sí. Llegamos a alguien de Chicago, Illinois. Así que... No se va a estar mal. No se va a estar mal. No se va a estar mal. Bueno, pues, desafortunadamente, número cuatro, no ganaste nada, pero Christopher sigue ganando 100 dólares por ser el impostor. No se preocupéis. Ahora está español. Sí, yo sí, yo soy. Yo le hago de todo. Dale, bueno, nos vemos a mí. Dale, nos vemos. Bueno, Christopher, ¿quieres mandar un saludito, algo o lo que sea? ¿Algo que le tengas que decir a estos racistas? Neptunin. Gracias. Se la pasaba diciéndome chango. Tienes un chango, ¿cómo te decían? No sé, ahí estaba mi nombre. ¿Cómo que cómo me decían? Ahí estaba mi nombre. Dead, no sé si le puedas dar el premio a alguien más que lo necesite. Yo lo necesito. Vale, vale, vale. Vas a decir. Es muy raro, pero yo acabo de empezar a hacer streams hace cuatro días y qué raro que pudo entrar a esta dinámica. Ah, mira, haciendo spam. Que le decían. Ni siquiera está mi canal, ni lo voy a poner, ni nada. Yo quería que dijeran este trabalenguas. Pero el puto Barca sacó su mamada. No te preocupes, que tú sacaste al que era en la primera ronda. No te preocupes. No había manera. Lo iban a decir cualísimo igual. De nada, Christopher, muchas gracias por participar. Me los aprecio mucho. Muchas gracias. Cuando gusten, aquí estoy. Dale, hermano. Un gustador todo. Un gustazo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la dinámica de ser prejuiciosos, racistas y indosteros. Ah, estuvo divertido. A ver, vamos a entrar acá. ¿Qué onda, amigos? Eh, Ed. Hola. ¿Qué onda? Muchas gracias por participar. Se aprecian mucho. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Una pregunta. No te preocupes. No porque hablé muy rápido. Es que dijeron que hablé muy rápido, pero todos me dicen que hablo muy lento el inglés. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero es que se lo dijiste por la foto de Shrek. Oye, me sacaron porque tenía una ñ, güey. Me sacaron y.